¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Inversiones e Impuestos. Soy Patricio Piaggio, dueño de Piaggio Inversiones, en donde actualmente soy asesor financiero y agente de bolsa matriculado junto a Balance Capital e Invertir Online. Si bien ambas son sociedades de bolsa, se termina adaptando mejor a diferentes perfiles. Por lo tanto, toda aquella persona física o jurídica que quiera invertir en el mercado de capitales, ya sea acciones, bonos, CDRs, fondos comunes de inversión, como así también un servicio más corporativo, como descuento de cheques, avales, o ser su asesor financiero. Sin costo, como así también no tiene costo ni de mantenimiento ni de apertura las cuentas comitentes en dicho broker. Por lo tanto, dejo en este video y en la descripción de mí mismo mis redes sociales y contacto para que me puedan escribirse en compromiso, sacarse todas las dudas y les pueda pasar mis datos para que sea su asesor financiero en dicho broker. Y por otro lado, tengo mi propio estudio contable que se llama Estudio Contable Piaggio que también dejo en el video y en la descripción todos los datos. Ahora sí, los dejo con el video. Bueno, ahora vamos a estar analizando 6 CDRs. En este caso va a ser Bradesco, Boeing, Facebook, Qualcomm, McDonald's y JP Morgan. Vamos a ver si necesitan alguna oportunidad de compra o de venta. Respecto a las medias móviles optimizadas y el RCI, ya hay videos que expliqué y lo mostré como lo hacía. Respecto a los mismos, pero bueno, yo acá directamente elegí cuál me parecía más conveniente con sus respectivos índices de ganancia y digamos el ratio beneficio-pérdida por cada 3 realizado. Así que vamos a comenzar con Bradesco. Tiene un 12% de ganancia, 2, 3 ganadores y 3 perdedores negativo. Las medias móviles de 2 y 21 días. Respecto al RCI, tenemos 20% de ganancia, un ganador y otro perdedor, 8 días. No me parece un buen indicador desde lo técnico como para analizar, digamos como para seguir, ya que digamos no hay grandes diferencias más allá de que significa casi un 80%, no me parece rentable este activo, digamos como para traerlo, ya que existen otros instrumentos más rentables. Así que vamos a comenzar, 2, 21 y 8 días. 2, 21 y 8 días. Bueno, como podemos ver, Bradesco durante el lapso de pandemia ya vino cayendo, en mayo volvió a caer, desde el chartismo clásico no encuentro nada, así que lo defina. Sí, podemos encontrar acá. Este canal que podemos armar, bajista. Vamos a clonarlo. Sí, que se encuentra en plena caída, está activo. Así que por el momento no me parece interesante. Sí, parece como que se está encontrando con la intención de romper acá, sí, esta última caída bajista. Así que vamos a comenzar con el RSI. El RSI se encuentra en los 62 puntos, todavía tiene tramo como para seguir subiendo. Podemos ver que llegó a los 75, acá y fue al pico máximo, en los 4,64. Tiene tramo como para seguir subiendo, sí. Después, por otro lado, respecto al volumen, podemos ver acá que las últimas subas, las últimas dos subas fueron con volumen. El mercado en Cicero en verde, no hay grandes indicadores que nos sirva. Y respecto de las medias móviles, dieron señal de compra recientemente el día 8 de octubre, así que me parece un activo que el que está dentro le conviene seguir. Obviamente, si perdió, tendrán que recuperar. Pero bueno, siempre recuerden utilizar el Stop Loss. Entonces, respecto tanto al RSI como las medias móviles, tienen tramo como para seguir subiendo. Y el volumen necesita como para ir recuperando. Si uno desea entrar, por lo menos que cierre por arriba de los 3,88. Por lo menos, sí, por lo menos. Y que el volumen lo empiece a recuperar. Principalmente para que rompa con este canal de bajista. Entonces, de este modo puede ser que se transforme en un posible cambio y contratendencia correspondiente. Ya que desde el chartismo clásico, alguna figura o algo similar, no veo que sea evidente. Así que por este lado del activo no me parece atractivo realmente, más que nada por un banco de Brasil y todo lo que viene pasando. Y más con los índices de PBI que va a presentar Brasil trimestralmente, no me parece adecuado. Pero bueno, si quieren entrar ya les comenté. Y si tienen la intención de salir, utilicen un Stop Loss por lo menos del 5%, a la caída. Y si bien que cae por debajo de eso, es como que va a seguir confirmando su tendencia bajista. Sí, entonces, con un Stop Loss del 5% activado de manera diaria. Tengan cuidado. Y si ven que sigue bajando con la tendencia del canal, salir. Vamos a seguir con... Coin. 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 Podemos ver acá, distancia del 30%, es ganador es 6, ganador es 5, bastante pegado, no me gusta. Minas móviles de 2 y 29, la larga de 29 me parece bastante alejada. Pero me pareció el mejor dentro de todos. Respecto a un ratio de beneficio de pérdidas, digamos a simple número, 1,2 de poder ganar. Es muy bajo, ¿sí? Ratio, digamos a números simples. Puede ser un poquito más de la mitad, o sea, puedes hacer un trade y ganar, ¿sí? Desde las medias móviles. Casi un 50% que sí, en realidad sería un 55% que sí, es un 45% de pérdida en el trade. Pero bueno, respecto al RSI sí es más interesante, podemos ver 244%, 14, 3 ganadores, 2 perdedores, 2 días. Así que, vamos a ver. 2, 29, 2. Bueno, vamos de nuevo. En los últimos, por lo menos, acá, a ver. Sí, de 2019 para acá, lateralizando, pandemia y volviendo a lateralizar, ¿sí? Se puede ver acá, que sigue respetando este canal bajista. Vamos a clonarlo acá. Las medias móviles están pegadas, pero bueno, vamos a ir con el chartismo clásico, más que esto, no hay. Vamos a comenzar desde lo más instantáneo, que es el RSI. El RSI, vamos a ver que cierra la baja, pero ¿por qué? Principalmente porque la última puja viene subiendo, ¿sí? Pero cerró a la baja, entonces lo empuja hacia abajo. Y el volumen viene decreciendo, confirmando de este modo, seguir en el mismo canal en el cual se encuentra actualmente. Eso por un lado. Después por otro, yendo al tema de volumen, como les planteaba, está decreciendo. Decreciendo, quiere decir que encima, la última doble la cerró a la baja, puede ser que siga respetando esta tendencia del canal correspondiente. Pueden ver que siempre cuando empuja, ¿ven? Cuando vuelve a bajar, cierra la baja, baja volumen, sube con volumen, y después empieza a bajar sin volumen. Está haciendo este mismo recorrido respetando el canal correspondiente, ¿sí? Y respecto a las medias móviles, están muy pegadas, ¿sí? Directamente acá, perdón, voy a emprolijar esto. La de 2, está, 29. Respecto a las medias móviles, van a poder ver que dio señal de compra, y de nuevo, están muy pegadas. Ese es el problema, ¿sí? Porque la de 2 días, ven que da señal instantánea, pero la de 29 viene lateralizando, empezando a caer de a poco. Entonces es señal de compra, de venta, señal de compra, de venta. Entonces, prácticamente no hay 3 ganadores acá. Si uno quiere entrar, yo no entraría directamente, pero bueno, tendría que empezar a romper el canal correspondiente, por arriba de los 175, por lo menos como para tener una tranquilidad, y que empiece a recuperar volumen, ¿sí? Mínimo, que no siga esta tendencia bajista. Y si uno ya está adentro, verde, si empieza a cerrar a la baja, con un stop loss, de nuevo el 5%, salir del activo correspondiente. Están muy pegados, ese es el problema. Tanto Obradesco como Boing, tienen canales, y son bastante uniformes, digamos, pero, no son activos como para ganarle, en el largo plazo, son para tradiarlos de manera diaria, ¿sí? El tema es que ahora está directamente en su techo, ¿sí? Tener cuidado. Vamos a seguir ahora con Facebook. Facebook. Medias móviles, un 46% de ganancia, un solo trade. Ganador, 3 y 24. Dio medias móviles muy lejanas, el hecho de que está esta tendencia alcista, parece que lateralizó, el último mes de rueda, esos son tan lejanas, ¿sí? Me daban 10 trades, con estas medias móviles, más o menos, es más, en vez de 13 me da 17, entre 3 y 17, y bueno, la larga estaba ahí pegada, no había mucho como para especular. Y después del RCI tenemos 19% de ganancia, 13 ganadores, 2 perdedores, 2 días. Así que vamos a ir, a ver, 13, 24, 2, perfecto. Bueno, desde acá van a poder ver, digamos, desde el chartismo puro, no hay ninguna figura, ¿sí? hombro, cabeza, hombra, no, no, no me parece un indicador lógico. Cayó, tiene tramo como para ir recuperando, y acá en las últimas 5, sí, 10 ruedas, lateralizando, respetando el mismo volumen que tenía, que venía teniendo. Bueno, vamos a ir con el RCI, el RCI ya está por arriba de los 70 puntos, tiene tramo como para seguir empujando y subiendo, puede llegar a los 88, que fue el pico anterior, de los 77, 88, un 10%, y respecto al pico anterior, de 260, a 303, sí hay un 20%, no, menos de un 20%, un 15%, como para que pueda seguir subiendo la acción. respecto al volumen, se mantiene bastante prolijo, las bajas que tuvo, un poquito más de volumen a la baja, pero bueno, no fue diferencial, y respecto a las medias móviles, vienen, son muy largas, entonces vienen bastante pegadas, no hay ningún indicador lógico, más que nada porque viene con esta tendencia, sí, como pueden ver acá, alcista. Entonces, no hay un indicador lógico, en este activo, por el momento, sí, vamos a ir, a ver acá, si uno quiere, si uno quiere entrar, en este activo, ver, de que, ven que, esta última, vela, que fue la jornada del 9, ni se movió, y la empujaron a la baja con el volumen, viene lateralizando en este tramo, sí, voy a dibujarlo acá un poquito más, para que se vea mejor, bien lateralizando, en este tramo, no se mueve acá, parece, entonces, si uno quiere ingresar, por lo menos, que rompa los 269 dólares, y que, por lo menos, se empieza a levantar el volumen, como para ver que, que empieza a romper la tendencia, y después, respecto al, a si uno ya está adentro, quiere salir, por lo menos, ver, de que rompa, este pequeño canal, que se va armando, por debajo de los 255,50, y hacer una toma de ganancias, o bueno, si perdieron, bueno, aceptar la pérdida, y todo lo que corresponda, es importante siempre aclarar, para mí, que es importante aceptar la pérdida, y salir del activo, porque si vemos que empezamos a, promediar a la baja, y por desesperación, no sirve, sí, vamos a seguir ahora, con, Qualcomm, Qualcomm, 32% de ganancia, 2 trades, 0 perdedores, 3 y 33, las medias móviles, media larga, la de 30 días, pero bueno, parecía el mejor trade, y respecto al RCI, 43% de ganancia, 13 ganadores, 2 perdedores, 2 días, ven que acá, es al revés, las medias móviles, dan mejores señales, que el RCI, sí, porque está respetando, la tendencia correspondiente, vamos a ver, es, 30, 2, me parece, rompió el máximo anterior, está en plena suba, cierra el alza, es una buena señal, respecto a algún análisis de chartismo puro, no encuentro nada, lo que sí, podemos ver, vamos a comenzar, en este caso, con el RCI, el RCI ya está por arriba, de los 80 puntos, si, pero tiene tramo, como para seguir empujando, el tema es que, la están llevando, y con el mismo volumen, que viene teniendo, entonces, no es un problema esto, si, es una buena señal, lo está reflejando el mercado, si, más que es una empresa, con procesadores, que tiene un gran futuro, y trabajan con empresas líderes, del mercado, para celular, este, respecto al, al volumen, ven que, como les planteaba, este último tramo, el SISTA, lo sigue manteniendo y respetando, y las medidas móviles, dieron señal de compras, un par de, de ruedas, atrás, y se están alejando cada vez más, tener cuidado, con este tipo de activos, ven que ahora, cada vez se empezó, a inclinar más, acá, y que se empieza a inclinar, cada vez más, la suba, entonces, tener cuidado, para ver de entrar, yo entraría más, por lo fundamental, que por lo técnico, en este caso, prefiero tener cuidado, no quiero recomendar, ninguna oportunidad de compra, porque ya, al romper, su máximo histórico, anterior y cerrar al alza, puede salir bien, como puede desbaratarse, a la baja, presenta buenos balances, esta empresa, más con los nuevos procesadores, que está armando, pero tendría cuidado, para ingresar, iría más por fundamental, si quieren seguir, por lo técnico, obviamente, por arriba de los 126 dólares, y con el volumen, que viene arrastrando, y si uno ya está adentro, si uno ve, que baja por error, por los 122 dólares, toma de ganancia, y saliendo, vamos a seguir ahora, McDonald's, en este caso, 15% de ganancia, 3 ganadores, 1 perdedor, recibe 22, bastante prolijo, en sí, y el RSI, tiene un 24% de ganancia, 7 ganadores, 2 perdedores, 2 días, ven que coincide acá, en este caso, entonces, los dos son confiables, en este caso, 3,22, acá estamos con, el gráfico de McDonald's, podemos ver que, sigue respetando, la prolijidad, y la tendencia, alcista, si, acá en todo este tramo, viene subiendo, las medias móviles, siguen, respetando también, su tendencia alcista, vamos a empezar, acá, con el RSI, el RSI, en este caso, pueden ver, se encuentra, o sea, que pasa, las últimas, dos operaciones, cerró a la baja, directamente, si, las últimas dos ruedas, entonces, y con volumen, entonces, se dispara, debajo, de los 30 puntos, que quiere decir esto, que, si bien, está respetando, la suba correspondiente, como fue con volumen, quiere decir, que por el momento, puede seguir teniendo posibilidad, de un tramo alcista, que eso es lo bueno, si, no quiere decir, que hay que vender y salir, sino que, está agarrando empuje, con el volumen, como para seguir subiendo, si, no está encontrando fuerza, como para bajar, de manera simplificada, entonces, me parece un buen activo, como para seguir, adentro, después, por otro lado, el volumen, como les planteaba, cierre con volumen, considerable, a la baja, pero respetando, la tendencia correspondiente, no se acercó todavía, y respecto, de las medias móviles, por el momento, están alejadas, no dieron, acá dieron, la correspondiente, señal de compra, si, el día, 14 de julio, y sigue subiendo, y subiendo, y respetándolo, si, acá también había, le recibí la oportunidad de compra, y sigue, acá también dio señal de venta, cuidado, pero, yo me guío, por el momento, con las medias móviles, y acá, en este piso, recuperó, y rompió, los valores, que tenía antes de la pandemia, si, vemos que, la acción, cierra por arriba, de los 228, ingresar, porque ven que acá, se está encontrando, con este techo, de los 226,82, si vemos que cierra por arriba, de los 227, ideal para ingresar, seguir con el volumen correspondiente, y si uno ya está adentro, si vemos que la acción cierra, por debajo, de, si, por lo menos este piso, de los 223,50, salir, si, pero bueno, eso está en cada uno, hay otros que prefieren, directamente esperar, que rompa con este piso, y salir, eso es completamente subjetivo, si, y es válido, vamos a seguir, ahora, con JP Morgan, JP Morgan, 3,4% de ganancia, 63 ganadores, 4 perdedores, 2 y 21, bastante precario, las medias móviles, porque vienen lateralizando, ahora lo vamos a ver, y respecto al RSI, podemos ver, 51% de ganancia, 5 ganadores, 0 perdedores, 5 días, como ven, acá, viene, el tipo, de la caída, que tuvo, en la pandemia, empezó, acá, con esta volatilidad, correspondiente, cayó, y ahora está empezando, a recuperar, lo que había caído, tiene mucho tramo, como para recuperar, post pandemia, post caída, de marzo, perdón, así que vamos a poner, los indicadores, correspondientes, 21 y 5, 2, 21, 5, vamos a empezar acá, a ver, respecto al chartismo, no encuentro, ninguna figura lógica, sí, sí, que viene respetando, por lo que veo, acá, esta pequeña tendencia, pero en la parte superior, digamos que rompió, bajó, no volvió a romper, está ahí, sí, sí, ahí está, para que quede bien prolijo, podemos ver, que se está encontrando, con el tope, de ciertas, fechas anteriores, pueden ver, que acá, en los 102, con 85, 95, prácticamente, se está acá, 103, para redondear, se está encontrando, con máximos, de otros momentos, cuidado, con estas situaciones, vamos a comenzar, con el RSI, están los 73 puntos, pero que pasa, cerró a la baja, y el volumen, no se, disminuyó, disminuyó, prácticamente nada, pero bueno, por eso es, esta punta hacia abajo, que se acerca, a los 70 puntos, que quiere decir esto, la baja, cierra la baja, sin volumen, no es problema, si, acá, el tema es, cuando empezamos a ver, con el chartismo puro, que se acerca, a picos, de periodos anteriores, que le está empezando, cada vez romper más, si, pueden ver, si, si tiene el gráfico, que existe, puntas en septiembre, y puntas, en abril, como así también, en mayo, entonces, hay que tener cuidado, con estas cosas, si, respecto a las medias móviles, dieron señal de compra, directamente el 2 de octubre, y ahora, está ahí, en este punto, que haría, en este caso, es puro RSI, las medias móviles, no sirven de nada, si veo que la acción, cierra por lo menos, arriba de los 100, yo diría que empuje, por lo menos, arriba de los 103 dólares, si no veo que la acción, empuje arriba de los 103 dólares, en cualquier día, no me acercaría a comprarlo, directamente, más que nada, para que empiece a romper, esos topes, y después ahí, con un stop loss, pegadito, de un 5% por lo menos, y si uno ya está adentro, cuidado, y trabajar con un stop loss, del 5%, porque puede ser que acá, vuelva a respetar, la lateralización, y empiece a caer nuevamente, así que, bueno, espero que les haya gustado, este video les sirva, como ya saben, tienen mis redes sociales, nos vemos, en un próximo programa,